Nos hemos convocado a raíz de un nuevo acontecimiento que tenemos en el club. La firma Nueva Comunidad Palermo nos va a oficiar nuevamente con alguna otra oportunidad con la instrumentaria para la Tercera División. Motivo de mucha alegría para nosotros que estamos acá en el club porque en esta nueva etapa empezamos a sumar a oficiantes y jefe que va a colaborar con el trabajo que tenemos programado para este nuevo periodo, para este año 2020. Bueno, el director del club de la Tercera seguramente va a explicar un poquito más detalladamente el trabajo que viene haciendo en relación al fútbol y lo que va a hacer es el nuevo juicio de María Malermo que vuelve a creer y a apostar en el trabajo que está haciendo en la Tercera División. Bueno, de todos, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por esta comunicatoria. Agradecer en especial a Comería Palermo, hoy nuestro representante, por eso ellos no pueden estar acá presentes con la institución laboral. Agradecerle a Jesús por el movimiento y la atención que él ha tenido hacia nosotros también. Y bueno, contento porque nuevamente vamos a vestir la camiseta de Nueva Comería Palermo ya que hace unos años teníamos una instrumentaria de ellos en la cual ya cumplió su ciclo y esta gente nos brindó nuevamente la posibilidad de poder compartir con ellos en este nuevo torneo que se viene y es lo más lindo que a nosotros, a los judicialistas, nos pasa el 75 aniversario del Club Judicial.